Esos malditos mocosos vendrán por mí. Creo que llegó el momento de tirar la toalla. ¡Por Dios, enfócate! ¡Eres Chucky, el muñeco asesino! ¡No dejes que olviden quién eres! ¿No quieres pasar a la historia como el mejor asesino serial de todos los tiempos? ¡Sólo mira dónde estás, Chucky! ¡En la maldita Casa Blanca!